¡Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca! Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! ¿Qué necesita Toluca para asegurar boleto para la clasificación? Con el triunfo 4-1 ante Mazatlán en la jornada 11 del torneo, Toluca logró colocarse en la segunda posición de la tabla de clasificación, con 21 puntos a 7 de rayados de Monterrey. Los regios por ahora son líderes y el único equipo que no teme quedar fuera de repechaje, aunque todavía no tienen asegurada la liguilla. Mientras que los Diablos Rojos, si bien tendría que ocurrir una catástrofe para que queden fuera de la fase final, matemáticamente es posible si tuvieran una debacle en las últimas jornadas y rivales como Pumas o Tijuana tuvieran una mejora y ganaran sus partidos restantes. Desde que regresó el repechaje al fútbol mexicano, solo en dos torneos un equipo con 21 puntos, los mismos que tiene Toluca actualmente, quedó fuera de los 12 clasificados. En el Guardianes 2021 le pasó a Mazatlán, que empató a Gallos Blancos en unidades, pero por diferencia de goles quedó fuera. Mientras que para el Clausura 2022, los cañoneros sí lograron colarse con 21 puntos y dejaron fuera a León, que pese a tener los mismos puntos tampoco avanzó por la diferencia de goles, por lo que con un punto más, el Toluca lograría el promedio de puntos necesarios para clasificar. Sin embargo, para lograrlo matemáticamente, todavía tendrá que esperar un par de partidos más. Si en la jornada 12 derrota a Tijuana, Toluca llegará a 24 puntos y aunque sería muy complicado quedar fuera, todavía sería posible si le llegasen a superar rivales como FC Juárez y Puebla. Por lo que, de momento, el equipo de Ignacio Ambris tendrá que enfocarse en ganar el próximo viernes 17 en su visita al Estadio Caliente para afianzarse en la segunda posición de la tabla, y esperar que otros resultados le favorezcan para acercarse un poco más al primer objetivo, que es lograr la clasificación. Por otro lado, Brian Angulo no se agranda y pide no subestimar a solos de Miguel Herrera. Los Diablos Rojos del Toluca tienen la mentalidad de salir a proponer su estilo de juego en cualquier cancha, y este viernes, en la visita a Choloiz Quintres de Tijuana no será la excepción, advirtió el defensor colombiano Brian Angulo, quien en este tenor aseguró que el equipo buscará adaptarse a la brevedad a las complicadas circunstancias del juego, para volver de esta visita con los tres puntos. Por ello, agregó que lo principal será adaptarse rápido a las circunstancias que presentará el encuentro. Lo que tenemos que hacer es adaptarnos lo más rápido posible a las circunstancias, para eso va a estar el calentamiento. Ahí tenemos que comenzar a percibir cómo está la cancha y pienso que, si hacemos las cosas bien, si tenemos un poco más de cautela a la hora de algunos pases, más que todo la zona de atrás en lo que nos adaptamos a la cancha, vamos a poder sacar los tres puntos. Y señaló como ejemplo el juego en Atlanta, que también se jugó en superficie sintética y en el que los diablos salieron con la victoria. Por ello, esto no puede ser una excusa, tenemos que ir por los tres puntos, subrayó. Si bien Toluca marcha segundo general, se habla poco del equipo, pero Brian Angulo señaló que esto no preocupa, pues los diablos están enfocados en trabajar y lograr los objetivos planteados para esta campaña, como llegar a la liguilla y aspirar al título. Se habla poco de Toluca siempre. Creo que el torneo pasado fue igual, pero no es algo que nos preocupe. Creo que ni nos beneficia ni nos perjudica. Al final nosotros tenemos que hacer el trabajo y con las buenas actuaciones, sumar puntos y estar arriba en la tabla. Se hablará por sí solo. Respecto a Tijuana como rival, Brian Angulo comentó que tiene su grado de dificultad, por ello los diablos han tomado sus precauciones. Vamos a esperar a un rival que va a salir a presionar, que va a salir a buscarnos desde el primer minuto. Sabemos que casi siempre sus clasificaciones a liguilla pasan por su localía, por hacerse fuertes de local y nosotros esperamos eso. Un equipo que va a salir a buscarnos. Intenso, que va a presionar y nosotros estamos preparados. Vamos a ir a superar al rival.